Cuando los gobiernos desvían su objetivo de cuidar a los más pobres y necesitados, esa población busca mejores oportunidades fuera de su tierra, lejos de los suyos. Nadie abandona la tierra amada por voluntad propia. En Ecuador estamos recibiendo diariamente al menos a 6.000 hermanos venezolanos. Los niños llegan con sarampión, con dipteria, con poliomielitis, mujeres embarazadas que nunca se han hecho un control. Hemos destinado más de 50.000 vacunas para esos bellos e indefensos niños y hemos realizado decenas de miles de chequeos de salud a los más de un millón de hermanos que han dejado sus hogares para buscar mejor suerte en la mayor diáspora, en la mayor diáspora de la historia de nuestro continente. Hemos urgido al gobierno y al pueblo venezolanos a que resuelvan su crisis como debe ser, con un diálogo nacional, franco e inclusivo. Invitamos también, hace poco, a los hermanos países de la región a asumir de una manera práctica e integrada la solidaridad con los migrantes, los desplazados y los refugiados venezolanos. No queremos que nuestros países se queden solo en declaraciones diplomáticas. Queremos una acción continental para encontrar una solución también estructural a los problemas del hermano pueblo venezolano. Vuelvo a recalcar, nadie emigra por voluntad propia. Lo hacen porque se ven obligados, se ven obligados al desarraigo y a un doloroso desmembramiento familiar y emocional. José Martí decía... José Martí decía... Cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran. Sobran aquellos que se perpetúan en el poder y se vuelven gobiernos sombríos, siniestros, con mafias corruptas.